Hola, permítanme presentarme, soy NML Signy y hasta ahora soy la estrella más grande descubierta por el ser humano. ¿Pero quién soy yo? ¿Qué tan grande soy y dónde me encuentro? Para empezar les diré que mi nombre se lo debo a mis descubridores, los astrónomos Neugebauer, Marx, y Leighton, y lo de Signy es porque me ubico en la constelación del cisne. Estoy a unos 5500 añitos luz de tu casa. Sabes, estoy rodeada por una nebulosa y soy de las hipergigantes rojas. Aún no se sabe gran cosa de mí, pero te puedo decir que en el año 2012 los científicos descubrieron que soy la cosita más grande de la creación hasta ahora conocida, quitándole el título a mi querida prima, la V y Canis Majores. No dudo que haya estrellas más grandotas que yo pero por ahora yo soy la mera, mera en este lindo barrio sideral. No por presumir pero si me compararan con el sol, bueno una imagen dice más que mil palabras. No espero que esta información sobre mí te pueda servir y, a ver cuánto me dura el gustito de ser la estrella más grande hasta ahora descubierta.